Centroamérica mantendrá la tendencia positiva de crecimiento del año pasado. Así lo indicó hoy el Fondo Monetario Internacional, que añadió que la economía de la región se expandirá un 4,3% tanto en 2016 como en 2017. La institución señaló hoy en su informe de perspectivas económicas globales que los países centroamericanos se están beneficiando de los bajos precios del petróleo y las materias primas, así como del impulso de la economía estadounidense. El informe reconoce, sin embargo, que hay sustanciales diferencias entre regiones y países y muestra la otra cara de la moneda. Suramérica se verá muy afectada precisamente por esa caída de los precios de las materias primas, lo que sumado a la crisis en Brasil está arrastrando las cifras a terrenos negativos. El informe se divulgó al inicio de la reunión del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en Washington, un encuentro que reúne durante esta semana a los líderes económicos de los 188 países miembros de ambas instituciones.